Sí, de viernes a domingo, no es en la tarde, hemos realizado operativos dispuestos por la Dirección General de Seguridad de la Policía, en la cual hemos tenido resultados muy positivos, hemos identificado un total de 200 personas aproximadamente, igual que vehículos, y hemos logrado entre ellos recapturar a una persona que tenía pedido captura, y la cual se lo dispuso a la Fiscalía. Bien, así que operativos sobre qué espacios de la localidad. Distintos puntos de la ciudad, en distintos puntos, en distintos horarios, para no hacer los puestos fijos de 40 minutos, una hora, eso se va, depende. Bien, y los controles son vehiculares y de personas también. Así es, vehiculares y de personas. Bien, ¿y qué es lo que controlan generalmente, qué es lo que pregunta el vecino, que siempre nosotros tratamos de ser claros con la información para que después el vecino no tenga dudas en el momento de salir a circular, tanto por las rutas como por la ciudad? Que lleven toda la documentación del vehículo y la documentación de los integrantes que van dentro del vehículo. Que los vecinos no se sientan molestos porque las personas que andan bien, gente trabajadora, en ningún momento se pueden molestar cuando haya un control policial. Bien, ¿la RTO pide la policía? Sí, sí, se lo pide, se lo pide porque es una documentación obligatoria. Bien, así que eso es importante saberlo, no solo seguridad vial, sino que la policía y las demás instituciones pueden solicitar la RTO del vehículo. Sí, sí, así es, se lo pueden pedir la RTO. Generalmente es que nosotros acá hacemos hincapié, más allá del vehículo, hacemos hincapié, mucho hincapié en la identificación de las personas, para tener un control de quiénes son los que habitan en la ciudad de Bolsón y las distintas personas que nos vienen a visitar, y es importante tener un control sobre ellos. Bien, así que es muy importante siempre circular con el documento de identidad, algo que a veces uno a la temporada o sale o va a hacer compras o algo, si es que realmente se puede olvidar, es fundamental la billetera con toda la documentación. Es fundamental, es fundamental. El DNI yo creo que no, es así que es la única documentación que nos puede identificar, y es importante que lo tengamos para no tener ningún inconveniente. Muchas veces por ahí no lo tienen en sí, hay algunas personas que lo trasladamos a la comisaría, a la oficina de acá de la comisaría para poder identificarlo como corresponde. Para no tener ese inconveniente, preferiría tener el DNI encima siempre. ¿Comisario, estos operativos van a continuar en la localidad? Van a continuar, sí, van a continuar, de aquí en más van a continuar todos esos operativos en diferentes días. Claro. Seguramente se están organizando para realizar operativos durante la fiesta nacional del lúpulo. Llega muchísimos visitantes de toda la comarca y de otras provincias. Así es, ya hemos hecho el plan operacional, lo hemos elevado a nuestros superiores y ellos han comprometido con refuerzo de distintos puntos de la provincia, sobre todo de la unidad regional tercera con hacienda aquí en la ciudad de Sacarlova de Loche, de enviarnos, empleados policiales para reforzar la seguridad en la fiesta del lúpulo. Y seguramente, claro, las calles, cuidar las calles, el tránsito de la gente, los turistas y vecinos. Así es, el personal de seguridad vial se dedicará a lo que es el control netamente de lo que es la ruta de ingreso y egreso de la ciudad. Dentro de lo que es la ciudad nos corresponde a nosotros como unidad de orden público en la comisaría nuestra. Y después van a venir grupos especiales para ayudar a que la fiesta sea una fiesta acorde, una fiesta agradable, sobre todo lo que es materia de seguridad, para que los que vengan a visitarnos se encuentren bien, se encuentren seguros y que no se produzca ningún ilícito. Lo que es la fiesta en sí, que hace una recomendación de que los vecinos no se sientan molestos. Hemos decidido al control, como experiencia, perdón, en muchas fiestas se pierden algunos menores, por ahí algún descuido y generalmente los menores se pierden lo que es de su papá, de su mamá. Así que ahora hemos dispuesto que cuando vayan ingresando los menores con su papá vamos a entregar un papelito, el papel ese, o esa documentación va identificado al nombre del papá, los teléfonos y los vamos a colocar en un bolsillo del menor. Si bien vamos a tener los dos datos del papá, pero no nos quedamos otros sino va el bolsillo del menor, algún bolsillito que tengan ellos y si por ahí alguno de ellos se pierde, sacamos el papelito y llamamos por teléfono a su papá. Es la mejor forma de identificar y lo más rápido posible. Y sobre todo para que los menores no tengan un shock cuando están junto con nosotros, más allá de la atención que nosotros le podemos dar, muchas veces los menores se asustan. Claro, muy importante esto que usted menciona porque bueno, hace días hemos estado en otras fiestas regionales y siempre los menores pierden, casi siempre vemos que se pierden de sus familias en el predio que son muy grandes, así que bueno, tener en cuenta esto, paciencia cuando ingresen al predio porque seguramente ustedes también van a darles recomendaciones y si es necesario también revisarán carteras y bolsos, ¿no? Eso está por interpretarse, pero sí, generalmente hacemos un buen control para que las personas adentro no corran ningún peligro, ¿no? Que pase, que sea una fiesta familiar, una fiesta de acorde, una fiesta agradable y que lo pasen de la mejor forma posible y que no haya gente lesionada de esas cosas. Sobre todo que no se produzcan ilícitos dentro de la fiesta, dentro del predio. Bien, comisario, ¿qué otros hechos han tenido este último fin de semana? ¿Algunas contravenciones en el centro de la localidad? ¿Esto es así? Sí, contravenciones, han entrado personas demoradas por contravención, también por investigación y ayer el día, ayer a las 14 horas aproximadamente, cambiando de tema, ¿no? Hemos recibido un llamado telefónico en el cual mencionaba que viene la persona lesionada en el refugio de los laguitos, así que personal de montaña que depende de esta policía, en compañía de bomberos, personal del hospital, se dirigieron a ese lugar en un helicóptero y en aproximadamente dos horas y media, tres, ya estaba la persona lesionada aquí en el hospital, así que un rescate exitoso. Bien, ¿otro tipo de situaciones han tenido este último fin de semana en la nocturnidad? Hemos recibido un llamado telefónico en el cual se mencionaba que en zona céntrica, en calle de Río de San Martín, había daño de un vehículo, de una remisera muy conocida de este lugar. Gracias. 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 Gracias.